En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban estenuadas y abandonadas. Como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos. La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la miez, que mande trabajadores a su miez. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el Reino de los Cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio que acabamos de escuchar, que Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejitas sin pastor y que se puso a enseñarles con calma. ¡Qué impresionante imagen! ¡Ovejas sin pastor! ¡Ovejas sin pastor son ovejas a la deriva! ¡Ovejas sin pastor son ovejas desprotegidas! Porque la oveja, especialmente en aquellos lugares desérticos, son animalitos que dependen muchísimo de su pastor para poder sobrevivir. Pues bien, Jesús se vale de esta imagen para hablarnos de la humanidad que vive extenuada y cansada y que no le importa vivir sin su pastor, sin su pastoreo, sin él que es el pastor. Y por eso, cansados y extenuados, vean la humanidad. Cansados y extenuados, vean el Señor a muchos jóvenes distanciados de él, con argumentos resentidos contra él, sin que realmente Dios jamás les haya hecho nada. Cansados y extenuados, vean aquellos esposos que sufren por su matrimonio, aquellos que sufren por el dolor de la infidelidad, aquellos que sufren porque jugaron con sus sentimientos o que sufren el rigor del abandono. Cansados y extenuados, vean aquellos que sufren humillaciones, ofensas y agravios. Cansados y extenuados, vean aquellos padres que sufren por sus hijos rebeldes y desconsiderados. Cansados y extenuados, vean aquellos que son explotados por sus patronos, que les pagan irrisorios sueldos por el trabajo realizado. Cansados y extenuados, vean aquellos que buscan trabajo, empleo, que han enviado hojas de vida o currículum, pero que aún no encuentran una respuesta positiva. Cansados y extenuados, vean aquellos que tienen deudas por doquier y que al buscar un poco de ayuda son explotados por personas avaras y mezquinas que se aprovechan de su necesidad para cobrar altísimos intereses por un préstamo y hasta con intimidaciones y amenazas de muerte si no se les cancela a tiempo la deuda. Cansados y extenuados, vean aquellos que están tan ahogados con sus problemas que han pensado seriamente en terminar con sus vidas. Cansados y extenuados, vean aquellas personas que dependen de pastillas, ya sean para calmar ansiedades, para mitigar angustias o para controlar sus depresiones. Cansados y extenuados, vean la humanidad del Señor. En otro pasaje el Evangelio dirá al Señor que esas ovejitas, que somos la humanidad, somos enviados en medio de lobos. Sí, en medio de lobos, un mundo de lobos que piensa como lobos, un mundo de lobos que no tiene escrúpulos, un mundo de lobos que piensa la vida de cómo te puedes aprovechar de los demás y sacarle réditos y sacarle beneficios a los demás. Un mundo de lobos que no tiene problemas en poseer, en dominar, en alcanzar, en conseguir, en usar, en usufructuar a cualquier precio, haciendo cualquier daño. Un mundo de lobos que habla mal de los unos de los otros, que atacan, que insultan, que rodean, que calumnian, que injurian, que con sus chismes hacen daños. Un mundo de lobos que manda odio por las redes sociales. Un mundo de lobos que se burla de los demás y los infaman y que no se conmueven ante las lágrimas del que sufre o del que es atacado o del que es perseguido. Un mundo de lobos que no tiene problema en difamar y en hacer aparecer como verdades terribles mentiras. Un mundo de lobos con odios, con rencores que se pasan unos a otros. Un mundo de lobos donde continuamente pareciera que debemos tener miedo de lo que nos digan porque dicen cosas tan injustas. Un mundo de lobos donde se ataca la honra de un hombre, de una mujer, de un niño, de una niña. Un mundo de lobos como son los cinco o seis muchachitos que rodean al que es distinto porque tiene gafitas, porque es gordito, porque es flaco, porque es diferente, porque le va muy bien en las materias o porque le va muy mal y lo rodean y lo burlan y se gozan de él. Un mundo de lobos que se burla del que no consume drogas como los demás o del que no toma como los demás o del que lleva una vida digna y no promiscua como los demás. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. 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 Amén.